A ver, señor presidente, comete usted un error. En Colombia la Constitución establece que el presidente simboliza la unidad nacional y es responsable de garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. El presidente no puede participar activamente en la política partidaria. Debe mantenerse neutral e imparcial en su función de jefe de Estado y de gobierno. Usted, por ejemplo, puede pensar, pero no puede decir que su partido está en situación de ganar las elecciones presidenciales. Eso le está vedado. Usted, por ejemplo, puede querer, pero no puede anunciar que su partido va a trabajar para ganar el Congreso y la presidencia. Pregúntele a la Procuraduría. Pregúntele a su jurídica sobre el presunto cambio de ese si puede seguir hablando y hasta haciéndolo. Al fin y al cabo, ya eso nos va a coger a todos confesados. Esta es la respuesta de José Duro Gaviria al mensaje del presidente Gustavo Petro en su red social X donde dice, vuelvo a decirlo, alguien engaña en las encuestas, dado que la encuestadora es contratada también por medios de comunicación. Estamos en situación de ganar las elecciones presidenciales. Hay que trabajar más y debemos ganar en el 2026, tanto en Congreso como en presidencia, para que el cambio sea profundo real e irreversible en Colombia.